Luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde concedió la suspensión para que el dinero del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara sea resguardado en la partida 4156, la cual incluye un monto de 140 millones de pesos para la construcción de este complejo, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, detalló que la controversia constitucional interpuesta por esta Casa de Estudios siente un precedente a nivel nacional y por el momento ordena al gobierno estatal a no utilizar este recurso ni reasignarlo a otras partidas, y en caso de haberlo hecho se tendrá que restituir la bolsa, esto para que se dé el trámite correspondiente y se dé una resolución definitiva en el tema. Sí, efectivamente la suspensión lo que dice no es que nos depositen el dinero a la universidad, eso se va a resolver cuando se resuelva el fondo del asunto, lo que la suspensión dice es que se reintegre a la partida, digamos, 4156, que es donde estaba, y ahorita todavía la tiene que guardar el gobierno del estado, hasta que se resuelva el fondo del asunto, que no tengo duda que se va a resolver a favor de la universidad, ya que no existe un solo artículo en ninguna ley que yo haya leído en donde un gobernador esté facultado para disponer más del 10% de una partida que un congreso le determinó. Villanueva Lomeli indicó que las marchas para exigir que el estado entregue los recursos por lo pronto continuarán, sin embargo, si el ejecutivo entrega los recursos, de manera inmediata estas protestas finalizan, incluso la controversia interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia. No, eso no se suspende, eso se puede suspender muy fácil, y nos podemos ahorrar un juicio todos, que mañana nos depositen y mañana dejamos de caminar hacia Casa Jalisco, y si no, nos esperamos a que se resuelva el fondo del asunto. Pero si se resuelve vía jurídica, a lo mejor seguimos caminando, porque también viene el presupuesto 2022 con un atraco a la universidad, que debe ser parte de esto, pero eso estaremos platicando el martes. Cabe destacar que el gobierno estatal emitió un comunicado con relación a esta determinación, donde aclara que por el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está ordenando al ejecutivo estatal a entregar el dinero de la Universidad de Guadalajara, por lo cual esperan a que concluya el proceso de fondo. Informo para Telediario, Roberto Hurtado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!